Música Señoras y señores, es para mí un honor y una satisfacción reiterar la bienvenida a Burgos y a Castilla y León, a todos los participantes en este Congreso. Un Congreso que viene de la mano de la Unión Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas. No olvidemos una institución con siglo y medio de trabajo y de historia que convierte cada uno de estos encuentros en indudables referentes mundiales de esta especialidad. Creo que así será de nuevo en esta ocasión. A lo largo de estos próximos días, muchos de los más prestigiosos expertos en desentrañar los secretos más antiguos de la raza humana van a intercambiar aquí y a transmitir conocimientos, información y experiencias a través de un completísimo programa de actividades que hacen que el Congreso que hoy comienza en Burgos esté sin duda a ser llamado una de las citas científicas más importantes celebradas en España desde el comienzo del siglo XXI. Por todo ello, debemos transmitir nuestro reconocimiento y felicitación a la entidad organizadora de este Congreso, la Fundación Atapuerca, que con el firme y convencido apoyo de las Administraciones de Burgos y de la comunidad, ha conseguido que se celebre aquí un congreso en el que están presentes casi 60 países del mundo y que hacía también más de 60 años que no acudía a España. Por supuesto, agradecemos también, como siempre, a la Universidad de Burgos la amable y generosa oferta de todas sus instalaciones como sede del mismo. Sabemos que la elección de Burgos no ha sido casual. Todos conocemos cómo muy próximo a nosotros, en la Sierra de Atapuerca, se encuentra el mayor conjunto activo de yacimientos arqueológicos y paleoantropológicos de todo el mundo desde hace 14 años ya declarado Patrimonio de la Humanidad, sobre el que se asienta uno de los mayores proyectos mundiales en este campo, como es el proyecto Atapuerca. Año tras año, los resultados de cada campaña de excavación no dejan de producir nuevos descubrimientos reconocidos por las instituciones científicos más señeras que enriquecen y amplían e incluso cambian la interpretación de la evolución humana. De todo esto, largo y tendido, se va a hablar y discutir en este Congreso. Todo ese esfuerzo, protagonizado fundamentalmente por los hombres de ciencia, han convertido a Burgos en una capital mundial de referencia en el estudio y la investigación de la evolución humana. Y junto a la riqueza indudable de los yacimientos, hay algunos otros factores, fundamentalmente humanos, que han contribuido a que esto sea así. Quiero destacar aquí, en este sentido y en primer lugar, y en su presencia, el compromiso continuado de los investigadores y destacado de sus directores. Desde el profesor Aguirre, de cuya presencia hoy nos volvemos a enorgullecer, a la presencia de los actuales codirectores, Arsuaga, Bermúdez y Carbonell. Un compromiso que lleva más de 30 años de trabajo continuado, riguroso, encadenado, en sucesivas campañas de excavación, con miles de horas de paciente estudio, y lo que es más importante, cientos de solventes publicaciones científicas, estableciendo con ello unas bases muy firmes para el trabajo futuro, que, como les gusta a ellos decir, se prolongará aún cinco o seis o más décadas y que, sobre todo, implicará a varias generaciones de investigadores. Y quisiera destacar también, porque esto es siempre algo fundamental en la vitalidad de una sociedad, en la vitalidad de una comunidad, el apoyo prestado por la sociedad civil y por decenas de instituciones académicas, organismos científicos particulares, empresas, entes públicos que han contribuido a asentar, a alentar, a impulsar, a sentir como propio un proyecto científico y social de excelencia. Yo quiero decir cómo para Castilla y León y cómo para Burgos, en especial, en todos estos últimos años, Atapuerca se ha convertido en un signo, en un referente de nuestra identidad, en algo que nos hace ser mejores, ser conscientes de tanta riqueza, de tanta raíz y de tanto patrimonio, pero utilizando, utilizarlo como palanca fundamental de futuro, apuntarnos al futuro sobre la base de la excelencia, de la ciencia, del conocimiento y de la investigación. Atapuerca se ha convertido, querido alcalde, en una de nuestras mayores empresas colectivas de ciudadanos, de instituciones de nuestra tierra, donde se conjugan eficazmente esas importantes dimensiones. La defensa y la promoción de nuestro patrimonio cultural, la investigación científica y el uso de las nuevas tecnologías, la dinamización económica y la creación de empleo y la proyección turística internacional. Desde el propio Gobierno de la comunidad, con las limitaciones más aún del tiempo de crisis reciente, hemos asumido esa responsabilidad de estar cerca del hecho investigador y científico en una triple dirección. A través de nuestro apoyo a las campañas de excavación, a través de la promoción, en coordinación con otras administraciones, de las necesarias infraestructuras de apoyo, de la que es un ejemplo paradigmático el Museo de la Evolución Humana, pero no debemos olvidar el profundo contenido científico del centro de investigación. Y, finalmente, diseñando y desarrollando un sistema propio de gestión de los yacimientos y de sus infraestructuras, que incluye una estrategia de desarrollo material, económico y social, por qué no, para el entorno de Burgos, que integra, como aquí se ha recordado, los otros dos patrimonios de la humanidad presentes, como son el Camino de Santiago y el recientemente declarado centro histórico de la ciudad que amplía la inicial declaración de la catedral. Una apuesta por la excelencia con traducción material y económica, que se está convirtiendo en un motor real de progreso y de innovación económica para Burgos y para la comunidad, precisamente en unos momentos de crisis que reclaman nuevos modelos estables, sostenibles y humanos de desarrollo. Estamos convencidos de que uno de ellos es la gestión y difusión de nuestro patrimonio, como un instrumento real para poner en marcha a nuevas actividades generadoras de empleo de calidad y no deslocalizable, vinculadas a la gestión museística, a la investigación científica, a la restauración y el turismo de calidad. Y así, junto con los evidentes contenidos investigadores que se van a poner de manifiesto en este Congreso, el proyecto Atapuerca se ha convertido también en una auténtica industria cultural. Los datos parecen confirmar el éxito de esta apuesta. Ahí están, por ejemplo, los más de un millón seiscientos mil visitantes que el sistema Atapuerca ha recibido desde su puesta en marcha en el todavía reciente año 2010 y en un claro incremento a lo largo de todos los últimos años. Por todo lo que acabo de exponer, estoy seguro de que este Congreso se convertirá en uno de esos magníficos hitos, eslabones, momentos brillantes del gran proyecto científico y cultural que es Atapuerca y le confirmará como un referente mundial en investigación paleontológica y de la evolución humana que sustenta también esa importante dimensión económica a la que me he querido referir. En definitiva, desde la ilusión y el trabajo que han puesto quienes lo han organizado, quienes lo han concebido, quienes lo han impulsado y quienes hoy lo hacen realidad y desde vuestra presencia generosa desde esos sesenta países representados, este Congreso contribuirá a hacer más presente ese auténtico tesoro que los yacimientos de Atapuerca representan para Castilla y León, para España y me atrevería a decir, por qué no, para el conjunto de la humanidad. Bienvenidos de nuevo y muchas gracias. Gracias.